Señores, nuestro querido estafador serial Salomundo acaba de confirmar su secreto más oscuro Un secreto que él negó y negó en innumerables ocasiones Pero que debido a toda la presión y pruebas en su contra No le quedó más que aceptarlo quedando nuevamente como un payaso mentiroso ante sus seguidores Y en este video vamos a hablar y nos vamos a cagar de risa sobre este tema Ah, y no olviden pues que este video pertenece a una serie de más de 12 videos que tengo en mi canal Destapando todas las estafas millonarias de Salomundo Y que para que tú los veas con más comodidad de corridos Y se te haga más fácil encontrarlos Están agrupados pues en la sección de listas de reproducción de mi canal Y te recomiendo que los veas porque son un cague de risa cada uno Y bueno, les comento que ante todo pronóstico Salomundo acaba de confesar algo que negó a más no poder Y que juraba que era un invento mío Y que no es nada más, nada menos que su cambio de nombre legal en su documento oficial O sea, en su cédula de identidad, DNI, pasaporte Entonces me cambié el nombre, se enteró y ya lo sacó y le dijo a todo el mundo Y ahora, uy, todo el mundo en los comentarios diciéndome Max Powers Y tú te puedes cambiar el nombre y te pusiste el nombre que quieres No, yo sí padrino, esto que hice Recordemos que este año 2023 yo saqué un video en donde le pagué a un investigador privado Para que investigara a Salomundo Y ese investigador, entre otras cosas, pues encontró documentos legales Que demostraban que Salomundo ya no se llamaba más José Alejandro Salomón Sanders Sino que el estafador este se había cambiado su nombre a Max Immun Powers Cuando se publicó esta noticia de Salomundo, este delincuente, pues como buen estafador mentiroso ¿Qué es? Pues estafador mentiroso y descarado Salió a desmentir toda la información que yo había publicado, que me había entregado el investigador Y decía pues que no, que eso era mentira, que bueno O sea, lo negaba por todas partes Aquí por ejemplo tenemos un tuit de más o menos por esas fechas de la cuenta oficial de Salomundo De Twitter o de X que se llama ahora del 4 de abril del 2023 En donde sacaba pues el jotito que está enamorado de su tío Salo Ahora se inventó que yo me cambié mi nombre Hay que ser bien retrasado mental para creerle semejante estupidez A alguien que ni siquiera da la cara Y bueno, yo no doy la cara, pero sí doy los documentos legales Que es algo más importante Y que son los que te han destrozado la vida, mi querido Max Powers Acá tenemos otro tuit, pues que ponía también en ese entonces Este es el 6 de abril, dos días después del anterior Alguien puede ponerle algo de atención a la perra del profesor Esta perra se siente tan sola y desesperada por atención Que se inventó que su tío Salo se cambió el nombre a Max Powers ¿Alguien puede creer esta pinche ridiculez? Y bueno, aquí la única ridiculez es que a ti actualmente pues te sigan 322 mil personas Con todas las estafas y todas las mentiras Todos los engaños que a final de cuentas te ha tocado pues salir a decir que todo pues era verdad amigos O sea, la ridiculez es que aún con todo eso te siga tanta gente Pero bueno, lastimosamente para nuestro querido Max Powers Las pruebas eran tan contundentes pues que no le quedó más que confesar su cambio de nombre legal Eso pues que por mucho tiempo negó y negó y negó De ahí también salió que me cambié el nombre, ¿no? Y muy misteriosamente, uy Y me lo cambié a Max Powers Porque Juca se le ocurrió en una gran peda Y nos cagamos de risa Y dije, va, y la razón por la que lo hice es sencilla Así como lo acaban de escuchar de la propia boca del estafador de Salomuno Su confesión de que sí se cambió el nombre a Max Powers Y ahora me imagino que los seguidores de Salomundo que me venían a insultar Porque según ellos yo estaba inventando que su ídolo se cambió de nombre Deben estar así Y además nuestro querido Max nos dice pues que se puso justamente ese nombre Max Powers Porque el estafador Juca, que por si no lo conocen pues es su socio de la mayoría de sus estafas Le dijo pues en una borrachera que se pusiera Max Powers como nombre Algo obviamente poco creíble La verdad todos la sabemos porque escogió ese nombre por el capítulo de los Simpsons Donde un mero Simpsons se cambia el nombre a Max Powers Entonces quisiera cambiarme el nombre ¿Qué nombre preferiría? Cualquiera de estos por favor Pero bueno ahora vamos a ver pues que nos dice el estafador del por qué decidió cambiarse el nombre Ya nos contó el por qué escogió Max Powers Que según él es porque Juca le dijo que se pusiera Pero bueno ahora el por qué decidió cambiarse el nombre Me lo cambié en Estados Unidos por varias razones Una porque este tío está dando mi dirección en todos lados Cada que me cambio de casa Entonces estaba buscando algo que pudiera usar Donde la gente buscara y no encontrara a Alejandro Salomón Entonces ya me descagó esto Ya me descagó también la excusa de ¿Cómo se llama? La excusa La razón de por seguridad Si ven como este pobre hijo de un camión lleno de putas Está tan pero tan nervioso al hacer este video Que se confunde y se le sale Que es una excusa que se cambió el nombre por seguridad Este hijo de puta es un circo total Bueno Según él se lo cambió por seguridad Porque yo publiqué su dirección Lo cual es verdad O sea yo conseguí Publiqué su dirección en el pasado Pero eso de que se lo cambió Porque yo publiqué su dirección Es falso Él se lo cambió dos años antes De que yo publicara su dirección No solo su dirección Yo publiqué dirección Teléfono, número de pasaporte Y demás datos de él Pero él se cambió el nombre Según los documentos legales Que les mostré en videos pasados En el año 2021 O sea él se cambió Él se puso Max Power en el año 2021 Y yo recién este 2023 Fue que empecé a hacerle videos Pues a este delincuente O sea es imposible que él se lo haya cambiado Porque yo le publiqué pues esos datos Porque mi publicación fue en el 2023 Y él se cambió el nombre en el 2021 Este hijo de puta Ni mentir Este Ni mentir bien puede O sea la merca Le ha podrido tanto el cerebro Que ni para inventar una mentira creíble Ya le da O bueno O es la otra hipótesis Que yo siempre pongo Que él sabe pues que sus seguidores Son tan limitados del cerebro Que la barbaridad que sea que les diga Le van a creer Aparte Salomundo Tú siempre dices que eres súper querido Que ayudas a todo el mundo Y que la gente te ama Y a donde vas te piden fotos Y te dan las gracias Por todo lo que ayudas a la gente Eso es lo que tú siempre repites Entonces Yo me pregunto ¿Cuál es el terror que tienes De que sepan donde vives? Explícanos Porque yo apenas Publiqué tu dirección exacta En Texas Saliste huyendo Como rata de ahí Te fuiste a vivir a California Si se supone que a ti te quiere el pueblo Según tus palabras Porque tú siempre repites Que a ti te quieren O no Siempre repites que te quieren ¿Por qué sales huyendo Si a ti te quieren? Bueno En realidad Eso sí es cierto Y todos lo sabemos A ti el pueblo te quiere Pero te quieren Te quieren es linchar Hijo de puta Por todos los millones Que has estafado Por más de 10 años Por eso es que te da terror Que la gente sepa Donde vives allá En los Estados Unidos Pedazos de rati Hijo de puta Porque allá Es legal por tal arma Allá se te van a buscar Hijo de puta Por eso es que tienes terror ¿Y sabes algo Salomundo? Ya averigué también La dirección de tu nueva casa En California Sí Tu nueva madriguera En California Ya tengo la dirección Tengo todos los datos Pero esta vez Vamos a dejar Que el pueblo decida Si te la publico o no Así que Pido 10 mil likes En este video Para publicar La nueva dirección De Salomundo En California Y ver como lo hacemos Salir huyendo Como la rata Que es nuevamente Así como lo hicimos Huir de su casa De Texas Cuando le publicamos Su dirección Hace unos meses Así que Salomundo Tu destino Queda en las manos Del pueblo Si llegamos a los 10 mil likes En este video Publico tu nueva dirección A un video enterito Publicando tu nueva dirección Como hice pues Bueno y otros datos más Como hice pues En el pasado Así que señores Fan de esta miniserie En sus manos queda En sus manos está El destino De la casa De Salomundo Ya saben 10 mil likes Es lo que pido Para publicar Su nueva dirección Y otros datos más Para ver pues Que para ver Para hacerlo Salir corriendo De nuevo De esa casa Que está actualmente Pero bueno Obviamente pues Está claro Que la realidad Es que este delincuente Se cambió el nombre Para que la gente No pudiera ponerle Demandas Por sus estafas Ya que la gente Pues lo iba a denunciar Con el nombre anterior O sea José Alejandro Salomón Sander Y obviamente Les iban a rechazar Las demandas Porque esas personas Ya no existían Esa persona Era un fantasma Y no es casualidad Que justo cuando yo Publiqué su nuevo Nombre completo Le empezaron a caer Las demandas Como la que comentamos En este video anterior Que publiqué Por ejemplo Y yo Les apostaría Lo que sea Que se va a cambiar El nombre de nuevo Próximamente Pero igual Aquí estaremos Para sacar a la luz Su nuevo nombre Si lo hace Ya que a esta rata Yo no pienso Darle respiro Pero bueno Sigamos viendo Más que nos dice Nuestro buen Max Powers Entonces me cambié El nombre Se enteró Y ya lo sacó Y le dijo A todo el mundo Y ahora Uy Todo el mundo En los comentarios Diciéndome Max Powers Y tú Tú te puedes cambiar El nombre Y te pusiste El nombre Que quieres No Yo sí Padrino Esto que hice Bueno En realidad Mi querido Max Cualquiera puede Cambiarse el nombre Legalmente En cualquier país Lo que pasa Es que nadie Tiene excremento En la cabeza Como tú Para destruirse La vida Tan feo Poniéndose un nombre Tan ridículo Como lo has hecho tú Además Nadie necesita Andarse cambiando El nombre legal Eso Lo haces tú Porque tú Te has dedicado A estafar Toda tu vida Y ahora tienes Que andar huyendo Y cambiándote El nombre Para que no te encuentren Las miles de personas Que has estafado Mi querido Max La gente de bien No necesitamos Andarnos cambiando Nuestro nombre Mi querido Max Eso solo Lo hacen delincuentes Como tú Pero bueno El tiempo pone A todos en su lugar Y siempre Me da la razón Y así La rata de Salomundo Trate de negar Todas las pruebas Que yo muestro En su contra Al final Son tan contundentes Mis evidencias Que no le queda más Que confesar Que todo lo que yo digo Es verdad Ya le hicimos confesar Los delitos Con sus productos Lo cual pues Expuse en este video Anterior que publiqué Y ahora también Le hicimos confesar Lo de su cambio De nombre legal Que por tanto tiempo Negó Además también Ya ha confesado Eso de que Sus antepasados Fueron unos Narcos Criminales Asesinos Como bueno Ya expuse En videos anteriores Es más Di que mis tatarabuelos Mataron a todo el mundo Y ¿Qué tiene que ver Conmigo? Aunque aquí hay que darle La razón a medias Porque Lo que hicieron Es real que lo que hicieron Sus familiares Pues no tiene nada Que ver con él Y eso siempre Lo hemos dicho Pero lo que yo Recuerden Los que han visto La serie Lo que yo siempre Denunció Y denuncié No fueron Los crímenes De sus familiares O sea Tratando de atribuírselos A él Lo que yo denuncio Pues es que La oportunidad de Salomundo Viene de sus familiares O sea Viene del narcotraficar Del narcotráfico Y de otros más delitos Y no De inversiones Maravillosas Como Salomundo Intenta hacer Ver en su canal Diciendo que Él era un pobre niño Que no tenía nada Que comer Y que de esa pobreza Pues si son millonarios Cuando en realidad Heredó pues esa plata Que venía de sus familiares Narcoasesinos Y no de la fantasía Que él intenta Hacer creer Fantasía que usa Pues para Para captar a gente Para todas las estafas Que hace Pero bueno Recuerden 10.000 likes Y publicamos La nueva dirección De Salomundo Para hacerlo cambiar De casa Nuevamente Y para fin de año Pues vamos a hacer También un video especial De Salomundo Vamos a reaccionar A una de sus Asquerosas películas En la que él actuaba Solamente porque Invertía pues los millones Que le dio el narco Para realizarlos Porque la única forma Que él actuara Era que él pagara Absolutamente todo Él produjera Absolutamente todo Y obviamente pues Nos vamos a cagar De risas juntos De lo horrible Que actúa Y de lo horrible Que son esas películas Pero solo de una Vamos a A reaccionar Porque obviamente Si reaccionamos a todas Pues tenemos que hacer Un video muy largo Pero bueno Sin más que decir Les deseo a todos Una feliz navidad Chao 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 Gracias por ver el video.